Muchos proyectistas del permacultivo han aprendido estas habilidades. Max Lindegar es el arquitecto de Crystal Water, una comunidad completa proyectada según las directrices del permacultivo. Con un capital de 8 millones de dólares, espera conseguir un modelo para el futuro de comunidades. Bien, hemos tratado de convertirnos en descubridores y este es el primer logro. Un logro a gran escala en el que estamos comprometidos. Pensamos que podemos realizarlo mucho mejor que los profesionales o que lo realizaremos mejor que ellos. Ya hemos suministrado los sistemas de agua. Todas las casas terminarán suministrándose su propia energía. Solo tendremos fuentes de energía principales con fines semi-industriales, mientras que toda la tierra cultivable se dedicará a bosque y cultivos sin ignorar los recursos naturales. Cuando por primera vez en 1975 propuse el permacultivo, solo existía un modelo en mi patio. Hoy día existen, que yo sepa, miles, cientos de miles. Encuentro emocionante viajar desde una pequeña aldea de pescadores en Tasmania, en donde viví durante un tiempo cuando estaba desarrollando el permacultivo, y llegar a un sitio como el Nepal y encontrarme en él que alguien ha introducido en dicho país esta técnica. Y el sentimiento que más me domina es el de agradecimiento, porque es algo que yo no he realizado en persona. Ha llegado el momento de enfrentarse a la realidad y dejar de considerar esto como una actividad de apoyo. Al permacultivo se le denomina una actividad alternativa. Se le denomina. Por lo tanto, ha de llegar a ser el modelo de agricultura en una sociedad futura, mientras que todos los financiamientos deben considerar estas finalidades. 600.000 millones en fondos éticos. Es hora de que se conciencia la gente para que se invierta éticamente en proyectos. Porque aunque tú seas un inversor y estés obteniendo montones de dinero en la bolsa con los insecticidas, tú, lo mismo que tu familia, sois de carne. Y como un africano me dijo en cierta ocasión, si Dios no hubiera querido que nos comiéramos a la gente, no los hubiera fabricado de carne. Bill considera el canibalismo con una chispa en sus ojos. No cabe duda que las direcciones que se siguen son malas. Es posible que la tecnología básica nos sitúe en el contexto exigido por nuestra propia naturaleza. Pero se necesita una solución antes de que nuestra ventana hacia el mundo se cierre para siempre. Mollison está ofreciendo un paraíso. Bueno, estamos en el jardín del Edén. Este es un jardín plantado por Gahan Hilfeder, hará unos seis o siete años. Lo concluyó hace tres años y desde entonces no ha necesitado prácticamente ninguna conservación. Estoy rodeado por una gran variedad de alimentos y comida autoprocesable. Es otro tipo de jungla. Antes no era más que un bosque aniquilado, súper agotado por el cultivo de lantana. Aguacates a la altura de la cabeza, aguacates a la altura del suelo y mandarinas. Existe un peligro en estos lugares tan amplios, el de perderse. Pero si te pierdes hay muchas cosas para comer y es lo importante. Este es uno de los pocos lugares bajo los trópicos que fueron desde el principio bien proyectados y plantados. Teniendo en cuenta todo, cuando Gahan hizo esto, creo que sabía cuál iba a ser el resultado. Y todavía la gente me pregunta, ¿funcionará el permacultivo? Yo le respondo, ¿crecerán las plantas?